En este vídeo vamos a dar unas sencillas recomendaciones para almacenar y preparar de forma segura y saludable un alimento tan habitual como son las patatas. Hay dos peligros que podemos controlar fácilmente en casa, en primer lugar como alimentos ricos en almidón si las patatas se cocinan en aceite muy caliente podría generarse una sustancia cancerígena denominada acrilamida. Además las patatas pueden contener unas toxinas naturales llamadas glicoalcaloides que ingeridas en gran cantidad pueden ocasionar problemas gastrointestinales. Todo ello se puede evitar prestando atención al almacenamiento, preparación y cocinado de las patatas. Es preferible conservarlas en un lugar oscuro, seco, fresco y aireado ya que la luz aumenta la producción de glicoalcaloides y estimula la síntesis de la sustancia responsable del color verde de la patata. Nunca las guarde en la nevera, puesto que el frío aumenta la producción de almidón y por tanto de acrilamida. Siempre que sea posible compre únicamente la cantidad que vaya a consumir en un breve periodo de tiempo. Pélelas siempre y elimine los brotes y las partes verdes. Así reducirá los glicoalcaloides hasta en un 50% ya que la mayor parte de estos se encuentra en dichas partes y justo debajo de la piel. Se recomienda comer las patatas cocidas en vez de fritas. No sólo porque así consume menos calorías sino porque durante la cocción no se alcanza. temperaturas tan altas como en la fritura y hay menor riesgo de que se produzca acrilamida. Ojo, primero se pelan y luego se hierven pues la ebullición no destruye los alcaloides que están debajo de la piel. Si va a freír las patatas debes saber que cuanto más caliente esté el aceite y más tiempo estén las patatas en él, mayor será el riesgo de la formación de acrilamida. Hay una regla muy sencilla, dorado pero no quemado. Cuanto más oscuras estén, mayor será el nivel de acrilamida y mayor será el riesgo para su salud. Últimamente están de moda las freidoras sin aceite o de aire que hacen recircular aire caliente alrededor de los alimentos utilizando menor cantidad de aceite que las freidoras tradicionales. Los alimentos resultantes tienen menos calorías. No obstante, las freidoras sin aceite necesitan altas temperaturas y mayor tiempo de cocinado, por lo tanto sigue existiendo riesgo de formación de acrilamida y se deben seguir las mismas pautas citadas a la hora de cocinar los alimentos. Estas sencillas recomendaciones junto a una dieta variada y equilibrada le ayudarán a prevenir enfermedades y mejorar su salud. Le recomendamos visitar la página web de la Dirección General de Salud Pública donde podrá encontrar información adicional. Escuela Madrileña de Salud. Tu escuela para la salud.